Buenas tardes. 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 Para que la puedan descargar y validar la encuesta. Buenas tardes. 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 ya sea del celular o el equipo que estemos utilizando, el primer gran reto que tenemos es cómo darle una instrucción a Excel para que puedas realizar una función o pueda realizar una fórmula. Ya más adelante vamos a ver cuál es la diferencia entre una función y una fórmula. Cuando nosotros queremos activar la celda para realizar un cálculo matemático, lo iniciamos con el símbolo igual. Desde el momento que ingreso el símbolo igual o en todo caso a veces puedo ingresar el símbolo más, Excel se está preparando para recibir una instrucción para realizar un cálculo, ya sea por medio de una fórmula o por medio de una función. Entonces, dentro de esas cuatro, dentro de las cuatro funciones principales, quizás es importante identificar el símbolo que se utiliza para cada una de las operaciones matemáticas. Por ejemplo, ¿cuál es el símbolo en Excel? Por eso les pregunto esto, porque a veces me han preguntado, mire, ¿y cómo hago para hacer una multiplicación o una resta? Por ejemplo, en Excel, para hacer una suma, ¿qué símbolo utilizamos? Más, el signo de más. El signo más, ¿verdad? El signo más. Al igual que lo utilizamos en el papel o en la calculadora. Para hacer una resta, ¿qué símbolo utilizamos en Excel? El signo menos. El signo menos, solo que en esta ocasión, el símbolo menos va a estar representado por el guión medio, ¿sí? El guión medio, este guión que tenemos acá. No sé si se alcanza a ver. Este guión que tenemos acá, mire, lo voy a poner de otro color. Para que se logre ver. Y acá lo voy a enmarcar. Entonces, este símbolo menos, es el guión medio. Lo van a encontrar en los teclados tradicionales. Lo van a encontrar en la sección del teclado numérico. ¿Sí? El símbolo menos. Para el caso de la multiplicación, ¿cuál es el símbolo que utilizamos en Excel? Para multiplicar. El asterisco. El asterisco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la multiplicación tradicional ocupamos el por, ¿verdad? La X, la cruz, como le quieran llamar. Nosotros aquí en Excel vamos a ocupar el asterisco, ¿sí? Para que vean que hay una diferencia. Aquí le voy a poner lo que ocupamos en Excel. Y aquí le voy a poner lo que utilizamos en lo cotidiano, le voy a poner. Hay similitudes. Y hay diferencias, ¿verdad? Y la división, ¿cuál es la que ocupamos en la división? ¿Qué símbolo ocupamos en la división para Excel? Para Excel. Cuando queremos hacer una... ¿La fleca? La fleca, ¿verdad? Algunos le llaman slash. Acá no me deja escribir la fleca porque la fleca como que tiene alguna... Tiene alguna... Le voy a poner punto fleca, ¿verdad? Pero solo es la fleca. Tiene como un carácter especial, ¿verdad? Genera algún tipo de error. Entonces, y en la cotidianidad ocupamos ya sea... Ocupamos este simbolito que no sé cómo se llama. Es este, ¿verdad? No lo vamos a confundir con el porcentaje porque el porcentaje es este, ¿verdad? Es este de aquí. En cambio, este con la rayita en medio y dos ceros arriba, un cero arriba y un cero abajo, significa la división. O a veces ocupamos, digamos, si quiero dividir 7 entre 5, le decimos partido, 7 partido entre 5, le dicen algunos. Bien, entonces aquí ocupamos el slash. Bien, entonces si yo quiero hacer, si queremos hacer una sumatoria de dos números, basta activar el símbolo igual y sumo 6 más 9, por ejemplo. Estoy haciendo una sumatoria, ¿verdad? Me da 15. Si quiero hacer una resta, voy a tomar siempre los mismos números, voy a poner el símbolo más o el símbolo igual, 6 menos 9, me da menos 3 porque se respeta la ley de signos matemática. Si quiero hacer una multiplicación 6 por 9, le coloco el símbolo igual o el símbolo más, multiplico 6 por, con el asterisco, 9 me da 54. Y si queremos hacer una división 6 entre 9, ocupo el slash o ocupo la fleca, ¿verdad? La fleca que conocemos nosotros, 6 entre 9. ¿Se ha comprendido estas operaciones básicas? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Todo bien? Nada más es una contextualización para los que están desde cero versus los que ya tenemos un cierto conocimiento. En Excel tenemos tres tipos de cálculo, ¿sí? Tome nota o sepa los diferenciales. Los que son cálculos dentro de la celda, cálculos referenciados con celdas y la vinculación de celdas. Entonces, la vinculación de celdas, este que está acá, es como la expresión mínima de un, de una fórmula, ¿sí? De una fórmula, ya la vamos a ver. Por ejemplo, voy a, voy a crear esta tablita acá, miren, le voy a poner valor 1 y le voy a poner valor 2. Voy a tomar dos números al azar, 8 y 21, por ejemplo. ¿Sí? 8 y 21. Al igual que 8, 21. 8, 21. Y aquí el total, ¿verdad? Aquí el total. Vamos a hacer, ahorita vamos a practicar una suma, ¿verdad? Una suma. Le voy a poner suma total, le voy a poner. Bien, voy a trabajar esto con un color. Voy a trabajar este con otro color. Y voy a trabajar este con otro color para que lo sepamos diferenciar. Bien, si nosotros queremos hacer un cálculo dentro de la celda, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuál es la característica? Vean, voy a darle símbolo igual y voy a sumar 8 más 21. ¿Qué sucede? Es como que fuera una calculadora. Dentro de la celda estoy digitando el 8 más el 21. Dentro de la celda estoy digitando el 8 más el 21. Al darle enter me da 29. La suma está correcta. Pero si digamos por alguna razón me dijera, mira, fíjate que no era 21, sino que era 22. Ah, muy bien. Cambio el 22 acá. Pero la forma, porque esto es una fórmula, ¿verdad? 8 más 21 es una fórmula. El 8 más 21 no me ha cambiado porque el valor se encuentra dentro de la celda. ¿Cómo hago para cambiar los valores dentro de la celda? Lo veíamos ayer. ¿Cómo puedo hacer para cambiar los valores dentro de la celda? ¿Cómo cambio un valor dentro de la celda? ¿Se recuerda? Había varias formas de hacerla. Una yéndose directamente a la barra. Fórmula, ¿verdad? Sí, ahí se puede hacer. Esa es una de las formas. Perfecto, gracias, Willy. Qué bueno que se haya comprendido. Y aquí cambio por 22, ¿verdad? Muy bien, gracias. Entonces, vean, ahora sí me está sumando 30. O sea, para poder hacer un cambio en los valores, tengo que irme directamente a la celda. Porque los valores están digitados dentro de la celda. Vamos bien hasta acá, me ha explicado. Con F2 también dice Natalie, ¿verdad? También se puede. ¿Vamos bien hasta acá? Ok. Veamos ahora cálculos referenciados con celdas. Nuevamente, activo el símbolo igual. Pero en vez de digitar el valor numérico dentro de la celda, lo que digito es la referencia de la celda donde se encuentran los datos que quiero manejar. Por ejemplo, lo puedo hacer digitando J88 más L88 o le puedo hacer de la forma siguiente. Le doy clic, me toma la ubicación de la celda, le doy símbolo más. Y si ustedes van notando, la celda, por ejemplo, acá se ha escrito en un color azul. Igual la celda, miren, ha tomado un color azul. Me está diciendo que esta es la ubicación de este valor. Le doy clic a la celda L88, ha tomado un color rojizo. Igual la celda se ha iluminado con un color rojizo. O sea, como que me está ubicando a dónde está SL88. Entonces, acá no he digitado los valores, sino que lo que he digitado es la referencia de las celdas. O en todo caso, le he dado clic en la referencia. Al darle Enter, llegamos a 29, es correcto. Pero dentro de la fórmula no están los valores, sino que están las referencias. De tal forma que si yo quiero cambiarlo a 22, vean, se me cambia automáticamente la sumatoria o la fórmula que he creado y los valores que quiero sumar. ¿Por qué? Porque la fórmula está tomando los valores que están en las celdas referenciadas. ¿Qué quiere decir? Que esta celda, la M, aquí tenemos la celda M88. Miren, la voy a poner negrita. Y esta celda es M88. Esta que está aquí. La ubicación de esta es la M88. ¿Qué me está diciendo? Que M88 está tomando el valor de J88. ¿Sí? Más el valor que se encuentra en L88. Y eso me da, como aquí una suma, ¿verdad? El valor de 30. De tal forma que esto se vuelve un valor flotante. ¿Qué significa un valor flotante? Un valor variable. Que si yo lo cambio aquí, también va a afectar acá. Si yo cambio el valor acá, también va a cambiar aquí. ¿Por qué? Porque esta celda depende de los valores que tenemos en las celdas referenciadas. Eso es lo que se le llama cálculos referenciados con celdas. ¿Lo han logrado ver? ¿Se ha comprendido? Bien. Ok. Dependiendo de la naturaleza de la cálculo que estemos haciendo, así vamos a trabajar con un directo en la celda o cálculo referenciado. En la medida posible, trabajemos de la segunda forma porque eso nos va a ser más fácil poder realizar cambios o aplicarlos en diferentes celdas. Bien. Vamos bien hasta acá, imagínate, ¿verdad? Y ahora vean, está la vinculación de las celdas. ¿Sí? ¿Qué es la vinculación de las celdas? Voy a cambiar aquí el valor a 22. Sabemos que 8 más 22 es igual a 30, pero la vinculación de las celdas es capturar el dato de otra celda. Independientemente la otra celda tenga un valor directo sobre las celdas, o sea, un valor con cálculos dentro de las celdas, o tenga un valor referenciado. Por ejemplo, voy a borrar esto de acá y digamos que esta celda que está aquí, quiero que tome el mismo valor de esta M88. Lo que hacemos es igual, le doy clic y acá lo que está ocurriendo es que la celda M89 va a tomar el valor de la celda M88. Y estamos referenciando esta celda a esta celda de acá, que a la vez esta celda se encuentra referenciada con estas dos de aquí. ¿Sí ha logrado ver la vinculación? ¿Sí la han logrado ver? Esta es la mínima expresión de una fórmula, vincular celdas. Pero quiero que pongan atención a esto, miren, porque yo quiero que vayan aprendiendo de manera manual la sintaxis, por lo menos la sintaxis básica de Excel cuando trabaja. Les repito, ¿verdad? Aquí ha tomado igual, vean aquí en la barra de fórmulas, aquí arriba, que significa que está aperturando una fórmula, está aperturando un cálculo, y ha tomado el valor de M88. Pero imaginémonos que yo necesito capturar o realizar una vinculación en otra hoja. O sea, la información no se encuentra dentro de la misma hoja, sino que se encuentra en esta hoja de aquí, o se encontrará en otro libro, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, aquí voy a colocar otro color, y le voy a colocar este marco. Quiero capturar la información, por ejemplo, que se encuentra aquí, miren, en este número 12 que está acá. ¿Lo logran ver? Este 12. Este 12 se encuentra en la hoja sesión 03. Entonces, lo que hago es lo siguiente, miren, le doy igual, pongan atención por el momento, le doy igual, le doy clic a la hoja, luego le doy clic a donde quiero tomar el dato, y le doy Enter. ¿Qué quiere decir? Que ha capturado el valor que se encuentra en la celda O. 26. De la hoja de trabajo sesión 03, ¿verdad? Pero miren, analicemos esto, esto es lo que quiero que aprendan, analicemos. Le voy a dar F2. No sé por qué no me reconoce el F2. Pero vean lo que ocurre, por eso les digo que utilicen nombres cortos para las hojas. Coloca el símbolo igual, vean. Entonces Excel está tomando como una dirección, o sea, una dirección así física, ¿verdad? Digamos, 25 Avenida Norte, más la 89 Avenida No sé qué, más la primera calle Poniente, por ejemplo. Entonces dice, ¿de dónde está tomando el valor? Lo está tomando de la hoja que se llama sesión 03. Eso que está ahí, ¿verdad? Ese es el nombre de la hoja. Le coloca el símbolo de admiración de cierre. Eso está diciendo que ahí le ha colocado el nombre de la hoja. Y luego le coloca, vean, la celda que está tomando. ¿Qué quiere decir? Que se ha ido al libro sesión 03 y ha tomado el valor de la celda O27. Entonces, esa es la sintaxis si lo queremos hacer manual. Si usted sesión, la palabra sesión, la escribió con acento en la O, así la tiene que escribir. Sesión con acento en la O. Porque si le escribimos, vean, le escribimos sin acento. Para Excel, eso es otro nombre. Y le damos Enter. Y me apertura un cuadro de búsqueda porque me dice, no lo encuentro, anda a buscar esa información. Si yo le doy Skate, me da error de referencia porque ha perdido como la dirección. Sencillamente porque no le escribí o no le digité, mejor dicho, el acento a la O. Entonces, por eso les digo, a las hojas, colóquenle nombres cortos. Entonces, eviten escribir, aunque falten a la ortografía, escribir acentos o escribir caracteres especiales, ¿verdad? Porque eso les va a dificultar cuando ustedes estén formulando. Por tal razón, debemos de ocupar nombres cortos. Y le repito, ¿verdad? La sintaxis es la siguiente. El símbolo igual, el nombre de la hoja, el símbolo de admiración de cierre, y la ubicación de la celda donde queremos capturar el dato. Esto es el nombre de la hoja y esta es la ubicación. ¿Me he explicado con esto? ¿Me he explicado con esto? ¿Todo bien hasta acá? ¿Preguntas? Muy bien. Veamos otra cosita por acá. Veamos otra cosita por aquí. Hay una herramienta. Fidencial, fidencial. Dime, dime. Entonces, se puede hacer de las dos maneras. Entiendo que uno señalando la hoja, y ya inmediatamente aparece, después del igual, digamos, en el caso suyo, puso sesión 02, y al ponerla se escribe sola, y luego va el signo de interrogación y el número de la celda que uno quiera de esa hoja. Así es. O sea, solo con darle clic, toma la información, le da, captura la información. Pero la idea es que lo aprendan también a hacer manual. Por ejemplo, yo podría hacer esto, mira. Le podría decir, igual, sesión 03, el símbolo de admiración, y la celda, ¿cuál era? ¿Se recuerdan? Era la celda OS 27. Entonces sería sesión, admiración, O 27, 03, perdón, acá. Eso me pasó a mí. Cuando sale esa leyenda que acaba de salir ahí, es que está mala la fórmula, está mal escrito. Sí, hay un problema ahí. Es que así me salió a mí, pero punto. Ahorita la vamos a corregir. Acá, vean. Acá está, mira. Es un poquito, a veces un poquito como... Como te digo, a veces con Excel, porque, miren, no se vayan a, no se vayan a, no se vayan a, a mirar cuando las cosas no salen a la primera. Excel así se aprende, a prueba y error, e interactuando con ella. Entonces, si tú no estás, ya logré escribir, o sea, como que forcé a Excel. Si tú te fijas, yo le doy ahorita, sesión 03, le pongo el símbolo de admiración, O 27, me da ese error. ¿Qué es lo que hago? Le borro el símbolo de admiración, le doy Enter, ya me deja pasar, pero me da un error. Luego me regreso a la barra de fórmulas, le pongo el símbolo de admiración, O 27, y ya me deja pasar. O sea, como que lo esfuerzo a que haga caso. Sí, no sé si lograron ver. Entonces, hay que, hay que como que estar ahí, interactuar. Bien, otra que vamos a aprender es, miren, una herramienta, que se llama, formato de celdas. Sí, en esta herramienta, por ejemplo, vamos a irnos, voy a crear una nueva hoja, ¿verdad? Y vean cómo voy a crear la tabla. Selecciono, cuadriculo, le voy a poner, columna 1, columna 2, o valor 1, le voy a poner, valor 1, valor 2, y, aquí le voy a poner, suma total. Voy a digitar una serie de números, ¿verdad? 2, aquí más 5, lo voy a arrastrar, esto no se preocupe, más adelante lo vamos a ver. Y le voy a poner 3, 3 más 4, y le voy a poner 3 más 6, por ejemplo, y la suma que ya aprendimos, ¿verdad? Es otra parte que vamos a aprender ahorita. Y arrastro. Bien. Entonces, aquí tenemos una herramienta, que se llama, formato de celdas. ¿Qué nos ayuda a este formato de celdas? Vean lo siguiente, selecciono, si quiero afectar a solo una celda, o quiero afectar todo, ¿verdad? Y le doy, clic derecho. Y aquí dice, formato de celdas, ¿lo logran ver? O, me puedo ir, y aquí donde dice número, aquí, miren, aquí en esta pestañita de acá, también puedo invocar, al, formato de celdas. O sea, es otra forma de poderlo hacer. Excel siempre tiene, a veces hasta cinco formas de hacer las cosas, pero mínimo tiene, desde una a tres formas, ¿verdad? El formato de celdas, me da, los tipos de datos que puedo manejar, numérico, moneda, contabilidad, ya vamos a ver cada uno de ellos, hay una clase específica para eso, fecha, hora, porcentaje, fracción, y hasta lo puedo personalizar. Digamos que yo quisiera ponerle, por decirles algo, imagínense que esto fuera kilómetros. Entonces, que apareciera acá, dos kilómetros, si nosotros combinamos en Excel, numérico con texto, genera un error. Aquí lo podemos personalizar para que ocurra. Le puedo poner una alineación, o sea, este menú que está aquí, vean, se está más extendido acá, centrar, derecha, justificar, al igual, tanto en el, 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 el horizontal, como en lo vertical, ¿sí? Como en lo vertical. Aquí le puedo dar una orientación, miren al texto, en esto de acá, por ejemplo, si quisiera que esto, me apareciera un ángulo de 45, lo selecciono, le doy formato de celdas, me voy a alineación, y, lo oriento a 45 grados, al darle a aceptar, me lo coloca, de esta forma. Ahí lo puedo trabajar, con formato de celdas. ¿Qué más puedo trabajar, con formato de celdas? Puedo tener, una fuente, cambiar el tipo de la fuente, o la letra, como le quieran llamar, la negrita, o, el tamaño. Acá tengo unos efectos, miren, por ejemplo, yo lo ocupo mucho, cuando doy una clase, que lleva mucho cálculo matemático. Por ejemplo, ustedes sabrán, que no es lo mismo, x al cuadrado, que x sub 2. x sub 2, se utiliza en física, y x al cuadrado, se utiliza en matemática. Entonces, se lo voy a agrandar. Por ejemplo, acá se lo voy a poner, de un color, y acá se lo voy a poner, de otro. Por ejemplo, si quiero poner, x al cuadrado, le doy doble clic, selecciono el 2, me voy acá, miren, donde dice fuente, en el submenú, le doy clic aquí, me aparece el formato de celdas, pero solo me aparece, la sección de fuente, y le doy, super índice. Super índice, lo que va a hacer es, hacer chiquito el 2, y colocar en la parte de arriba, de la x, le doy aceptar, y ahora me ha colocado, x al cuadrado. ¿Lo han visto? Si quiero hacer, digamos que en vez de que quede arriba, que quede abajo, como un x sub 2, le doy doble clic, selecciono el 2, le doy clic acá, y me voy a, sub índice. Recuerden que me he ido, al menú fuente me he ido, miren, al menú fuente, le doy aceptar, y ya me ha colocado, x sub 2. Si quisiera colocar, por ejemplo, le voy a quitar esto, si quisiera colocar, x al cuadrado, sub 2, por ejemplo, así, vean, que este quede al cuadrado, y que este quede abajo, le doy doble clic, selecciono el primer 2, se lo pongo arriba, aceptar, luego doble clic, selecciono el segundo, y le doy sub índice. Y aquí me dice que es, x sub 2 al cuadrado, o debería de ser al revés, ¿verdad? Primero, este, como sub índice, y luego, este, como, super índice. Y ya tengo, x sub 2 al cuadrado. ¿Lo han logrado ver? ¿Quieren practicar eso? Practiquen un momento eso, si pueden, mandan evidencia. ¿Qué? ¿Qué? Gracias. ¿Lograron trabajarlo? ¿No les dio dificultad? Casi. Muy bien. Esto les va a ayudar mucho, bueno, por lo menos en mi caso utilizo mucho Excel para dar algunas clases de cálculo, ¿verdad? Y como se facilita un poquito más, pues en temas de sintaxis o en temas, perdón, de didáctica, utilizamos mucho esos símbolos, ¿verdad? En todo caso, también a ustedes por ahí les puede salir alguna situación de representarlo así, ya lo pueden utilizar. Bien, por ahí mandaron ya una evidencia. Acosta. Y Heisen, ¿verdad? Perfecto, también Glenda, muy bien. Esa va a ser la forma de, igual que don Willy, ¿por qué don, por qué doctor Korn, Willy, Korn el grupo? Así es el apellido, así es el apellido. Ah, yo creí que era aficionado al grupo, diría tú. No, al contrario, no me gusta. Ok, está bien. Perfecto. Sigamos avanzando entonces, miren. También, por ejemplo, voy a regresar esto a su estado natural, ¿verdad? Me voy a ir a formato de celdas, lo voy a poner en alineación normal, cero grados. Acá puedo colocarle un borde, ¿vean? Aquí puedo hacer efectos, miren, puedo hacer efectos, ya les voy a enseñar. Puedo colocar rellenos. Le voy a poner que se ponga relleno amarillo. Le puedo poner alguna trama. Por ejemplo, esta. Y acá en proteger, eso es algo que vamos a ver allá en Excel intermedio, cuando queramos proteger la hoja. Respecto a, a dónde sí quiero que digiten y a dónde no. Le doy a aceptar. Y aquí tengo, aquí casi no se nota, pero. El punto viene dado que podemos trabajar con eso. Entonces, acá tenemos el formato de celda, ¿verdad? La herramienta formato de celda. Bien. Preguntas hasta aquí. ¿Estamos bien con estos conceptos básicos? Por ejemplo, miren, puedo hacer una, puedo hacer una, un efecto, miren, con el formato de celda. Voy a colorear acá. De un color blanco. Voy a, a, a unir esta celda de aquí. Voy a escribir la palabra menú. Lo voy a centrar. Le voy a poner negrita. Lo voy a aumentar. Y voy a poner un efecto. Miren, voy a darle clic derecho. Formato de celdas. Me voy a ir a borde. Agarro una línea gruesa. Se lo pongo acá. En este lado de aquí. Agarro una línea delgada. Se lo coloco aquí. Le doy a aceptar. Y si ustedes notan, se ve así como una, como un botón, ¿verdad? Como que sale, sale hacia, hacia el eje Z, digamos, hacia, hacia enfrente. Entonces, esos son algunos, algunos peculiaridades de trabajar con formato de celda. Lo puedo, lo puedo, puedo generar algún, algún efecto por ahí, ¿verdad? Ahí les queda de, 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 hay que hacer un TikTok de eso, ¿verdad? Unos 10 segundos para que lo puedan estar repitiendo porque es la nueva forma de aprender, ¿verdad? Por medio del Instagram o el TikTok, ¿verdad? Les recomiendo mucho. Hay, hay, hay tres grandes proveedores de información de Excel. Yo se los voy a estar compartiendo a medida que me vayan cayendo. De, tres creadores de contenido. Fíjense, está uno que se llama el ingeniero Francisco, el colega ingeniero. Crea videos bien prácticos y bien cortos. Yo siempre he creído de que para poder motivar a los estudiantes a leer y a, y a tener la cultura de buscar información, hay que ser información breve, ¿verdad? Ya no, ya no tantos libros de, al menos que quieras especializarte en algo, ¿verdad? Libros de 500, 600 páginas. Es mentira, no los leemos. Ya no tenemos esa cultura de estar leyendo obras. Con que apenas leemos el periódico, mucho menos vamos a leer algo tan largo, ¿verdad? Entonces, videos cortitos de un minuto a veces. Está el profe Francisco, el ingeniero Francisco. Está uno que se llama InfoExcel. Y está otro que se llama Miguel, ¿sí? En Instagram. Este, yo tuve que meterme a todas esas redes, no tanto para sociabilizar, sino más bien porque ahí está cayendo toda la información. Bueno, TikTok todavía sigo invicto, no lo he descargado, pero me cae, me cae en video, ¿verdad? Y ahí pueden, pueden seguirlo porque él sí crea contenido de valor, ¿verdad? Sí crean contenido de valor que nos ayudan con ciertos truquillos en Excel, ¿verdad? Se los recomiendo a aquellos que están ahorita inmersos en las redes, ¿verdad? Más que todos con los obras. Bien, veamos una parte que quiero que aprendan, que es el tema de la configuración de páginas. Para poder ir avanzando un poco, lo voy a hacer de manera que quiero que pongan atención y luego lo vamos practicando, si quieren, con el video que les mande o en su momento, si lo pueden hacer de manera paralela. Miren, yo acá tengo una tabla, esto era cuando hacíamos unas auditorías en Guatemala, de inventario. Yo he trabajado mucho en temas de bodegas y en temas de distribución y eso es lo que me ha logrado ayudar a conocer Excel porque he tenido que crear muchas aplicaciones. Es una tabla algo grande. Si ustedes quieren saber cuántas páginas cabe este trabajo, le damos vista previa, ¿verdad? Aquí puedo ver que está en 25 páginas y está mal configurada. Miren, en la primera página solo me aparece esta información. En la siguiente página esto, ¿verdad? Cuando le quito la vista previa, puedo ir, por ejemplo, a la vista previa de salto de página, donde me aparecen las partes azules. Y me dicen que esto está en una página, esto está en la página 2, o puedo ir a la vista diseño de página. Miren, si ustedes tienen presionado la tecla control y utilizan el scroll, ¿verdad? La ruedita que está aquí. Si presionan la tecla control y le dan el scroll hacia abajo, el zoom del Excel se va a reducir. Si le dan scroll y control y la ruedita hacia arriba, el zoom va a aumentar. Eso sirve también con los PDF, con el Word y con el PowerPoint, ¿verdad? Entonces acá yo puedo ver que mi trabajo está, yo le llamo a nivel tipo cartel. O sea, si yo imprimiera esto, tendría que después pegarlo para que se pueda ver un solo cuadro. Vamos a trabajarlo de manera que se vea ordenada. Bien, como ya hice un diagnóstico de cómo está la hoja, lo primero que voy a ver, y me aparecen estas rayitas. Miren que ayer creo que las experimentó Willy, ¿verdad? Estas rayitas me dicen hasta dónde me está llegando la página sin caer en la siguiente. O sea que digamos que esto que está aquí está en una sola página. Vean, ¿qué hago para que pueda comenzar a reducir el tamaño de las hojas, de los cuadros? Lo primero va a ser eliminar celdas y columnas innecesarias. Por ejemplo, estas tres columnas de acá, ¿creen ustedes que las puedo eliminar? Son innecesarias, ¿verdad? ¿Cómo hago? Aquí les voy enseñando muchas herramientas. Miren, ¿cómo hago? Selecciono sin soltar el clip la fila 1 hasta la fila 4. Me voy a formato, o sea, me voy a inicio, celda, formato, y le digo, quiero ver a dónde está. No, aquí, miren, perdón. Inicio, celdas, eliminar, eliminar filas de la hoja. Aquí, miren, vean. Y me he eliminado las filas que le he dicho. ¿Lo lograron ver? ¿Quieren que se lo repita? Sí, por favor. Perfecto. Le voy a dar un zoom más grande, ¿verdad? Vean, selecciono la celda 1 hasta la celda 4. Porque son celdas, son filas, perdón. Son filas innecesarias, ¿verdad? Me está consumiendo papel. Entonces, porque fuera de este marco está como el encabezado, ¿verdad? Está el encabezado. Me voy a inicio, celdas, eliminar, y eliminar filas de la hoja. Y me ha eliminado esas filas. Luego, elimino las columnas. Selecciono la columna A a la columna B. Me voy a inicio, celdas, eliminar, y eliminar columna de la hoja. Entonces, acá he eliminado filas y columnas que no necesito. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Perfecto. Le voy a dar otra vista previa para ver cuántas páginas se ha reducido. Si ustedes se recuerdan, me cabían en 25. Todavía siguen cabiendo en 25. O sea que el efecto no generó nada. Ustedes logran ver que hay palabras que como que la celda está demasiado ancha. Se recuerdan, yo les digo, traten de utilizar en la medida posible a ir ordenando de manera horizontal, no tanto vertical. Entonces, ¿cómo redujo? ¿Cómo redujo? ¿Cómo reduzco el ancho de la celda? Lo puedo hacer dándole clic aquí, miren, en la rayita que aparece entre la A y la B, por ejemplo. Le doy clic y sin soltarlo, lo puedo reducir a la medida que yo necesite, ya sea así o así. Pero como son varias celdas, ¿cómo hago, ingeniero, cómo hago para hacerlo todo de una sola vez? Ya le voy a explicar. La otra forma es, miren, le doy clic a la columna, nos vamos a formato y aquí dice ancho de columna. Actualmente me dice que esta columna tiene 38.29. ¿Cómo lo puedo comprobar? Le doy clic aquí y dice 38.29. Entonces, lo que vamos a hacer es reducir a una cantidad aproximada. Le voy a poner 25, por ejemplo. A ver si me cabe. Todavía aguanta. Le voy a poner 15, por ejemplo. Y ya me logró reducir el ancho de la columna. La segunda forma. Esa es la segunda forma. ¿Se ha comprendido hasta acá? Me va a enseñar. Podría repetirme la segunda forma. Perfecto. Le voy a dar control Z. Vean. Si nosotros queremos saber cuál es el ancho de esa columna, solo le doy clic aquí. Miren. En las rayitas acá, me está diciendo que ahorita tiene 25 píxeles. O sea, tiene 25 centímetros, aproximadamente 180 píxeles. Muy bien. Lo que hago para reducirla por medio del comando es selecciono la columna. Está seleccionado toda la columna hasta el infinito que llega a este Excel. Luego me voy a formato. Aquí, miren. Formato. Y le digo. Igual puede aplicar para el alto como para el ancho, ¿verdad? Aquí le voy a decir el ancho. Me está diciendo que tiene aproximadamente 24.86. Le doy 15. Y le doy a aceptar. Y ahora ya la redujo. Solo esa columna. Si yo seleccionara varias columnas, el efecto se haría sobre todas las columnas que he seleccionado. ¿Se ha visto? Sí. Ese sería quizás más útil cuando tenemos que seleccionar varias columnas, ¿verdad? Porque cuando es solo una la que hay que ajustar, creo que la primera forma está bien. Pero ya en ese caso, ya cuando son varias, creo que sería más útil así, ¿verdad? Es correcto. Es más eficiente. Pero te voy a enseñar un tercer método. Mira. Más eficiente todavía. Selecciono. Vean. Toda la tabla. Desde arriba. Y agarro cualquier fila. Agarro cualquier columna, perdón. Y le doy doble clic. Aquí, vean. Doble clic. Y ustedes han logrado que ya me lo llevó justo al ancho del encabezado. ¿Lo vieron? Lo repito, Will. El doble clic no había donde lo hizo, perdón. Ok. Le voy a dar. Selecciono toda la tabla, ¿verdad? Porque es lo que quiero modificar nada más. El doble clic lo hago en la rayita que está en cualquier columna, ¿verdad? Voy a agarrar la D y la E. Le doy doble clic en esta rayita. Pero en la rayita, no te vas a confundir, por ejemplo, con esta rayita. Lo voy a hacer aquí mejor. Entre E y F. Aquí hay una rayita que me delimita la celda E con la F. Le doy doble clic aquí. Y me redujo el tamaño al ancho del encabezado. ¿Lo viste? Bien. Por eso les vuelvo a repetir. Miren. No ocupen encabezados muy grandes. Porque cada vez les va a ir consumiendo más espacio, más espacio y no ancho. Perfecto. Veamos. Voy a darle una vista previa. Voy a guardar. Recuérdense. Control G. Control G. Y voy a dar una vista previa para ver cuánto se redujo. Vean. Miren. Solo con lo que hemos hecho. Quitar celdas. Eliminar. Reducirlas, ¿verdad? Hemos llegado a 15 páginas, miren. Pero todavía no está ordenado correctamente. ¿Qué sigue? Me voy a ir o nos vamos a ir al menú. Disposición de páginas. ¿Sí? Disposición de páginas. Aquí vamos a seguir como una secuencia. Vean. Primero nos vamos a ir a márgenes. Y le voy a decir que quede sobre un normal. Es decir. ¿Se recuerdan los que recibimos mecanografía? Nos decían. Cuatro centímetros a la izquierda. Dos punto cinco a la derecha. Cuatro arriba. Y dos punto cinco abajo. ¿Se recuerdan de esa? Los que recibimos mecanografía. Ok. Entonces esa es el similar al normal. Bien. Esa es la primera secuencia que hago, ¿verdad? Si ustedes notan, la página está como vertical, ¿verdad? Yo digo, la tabla es demasiado grande. Mejor voy a aprovechar lo vertical. Entonces lo cambio de orientación y le pongo horizontal. Control G, ¿verdad? Control G. Le doy vista previa. Y si ustedes notan, ya pasó de vertical a horizontal. ¿Me incrementó a 18? Sí. Pero ya vamos a ver cómo lo sigo reduciendo. Vamos bien hasta acá. Me voy explicando hasta aquí. La siguiente parte es. Aquí lo tengo en oficio. Miren, esto me va a incrementar todavía el tamaño. O sea, no sé por qué está configurado en oficio. Pero usualmente nosotros imprimimos en carta. Entonces le doy tamaño carta. Control G. Y vista previa. Se mantiene la 18. Pero vean cómo está impreso. Está impreso bien raro. No tengo una característica. Vean. No tengo una característica. El encabezado de la tabla solo aparece en la primera fila, en la primera página. Sí. En la primera página. Cuando yo avanzo, ya no aparece el encabezado. Entonces lo vamos a terminar de configurar y le vamos a terminar de dar forma. Logran ver este cuadrito que se ve aquí entre la fila y la columna. Este cuadrito que está aquí. Le damos clic al cuadrito. Y aquí lo que ha ocurrido es que me ha seleccionado toda la hoja. Todos los datos que tenga la hoja. Ha seleccionado toda la hoja. Nos vamos a. Inicio. Y le damos. Vean. Ajustar texto. Sí. Ajustar texto. Me queda activado para toda la hoja. Ahí me queda activado para toda la hoja. Sí. Entonces. Con esto. Si ustedes se recuerdan, lo que hacía es. Que se. Que se hace más grande la celda. Más alta. Perdón. Y se acomoda el texto. Pero usted me va a decir. Ingeniero, pero yo veo igual a tabla. Ah, no. Pues sí. Pero aquí sí tenemos que actuar de manera individual. Por ejemplo, este está muy largo el nombre. Yo identifico más o menos cuál es el carácter más largo. Porque se ha ordenado. Se ha. El ancho se ha ajustado según a la descripción más larga. Miren. Lo más seguro que a esta. Entonces, lo voy reduciendo a manual y digo más o menos por aquí lo voy a dejar. Vean. Ha tomado el ancho. Mira, ingeniero, pero no todas se ven. Vaya, permítame. Ya vamos a ver. Me falta que se vea esta parte de acá, ¿verdad? Ya vamos a ver. Para hacer un solo movimiento lo vamos a ir trabajando. Por ejemplo, esta la puedo reducir. Pero ya no se mira la palabra empresa. Así de ejemplo. Ya lo vamos a ver. Solo reviso si no se oculta alguna palabra por acá. Estamos bien. Este de acá también lo puedo reducir. Por lo menos a esta categoría. Reviso los datos. No hay problema. Acá en valor en sistema. Está en que sale, ¿verdad? Vean aquí cuando ocurre eso es porque la celda está muy chiquita. En el ancho, ¿verdad? Y acá ya lo puedo ver. Acá puedo ver la cantidad. Y acá está este también. Lo voy a reducir hasta producto. Y ya, vean. Ya lo logré reducir. Todavía, si ustedes notan. Esta rayita de aquí me indica que todavía esta columna está saliendo en otra hoja. Bien. Hemos reducido lo más que pudimos ya la tabla. ¿Me han seguido hasta acá? ¿Tienen alguna pregunta? Hasta acá. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Todo bien, todo bien. Ahí donde dice categoría, creo que decía otras cosas más largas. A eso vamos. Ahorita vamos a ver eso. Vamos a recuperar lo que no se ve. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Selecciono la tabla. Miren, de la fila hasta abajo. Lo mismo que hicimos con las columnas, ¿se recuerdan? Selecciono la fila hoy. Y en cualquier fila le doy doble clic. Y se va a ajustar. Por ejemplo, ahora sí aparece la palabra completa y las descripciones completas que son las que más se han afectado. ¿Se logró ver ese efecto? Termino de configurar esto. Pero todavía esta rayita me dice que estas dos columnas han quedado fuera. ¿Se ha logrado ver el efecto? Bien. Le doy control G. Recuérdense, control G. Me van a aparecer. Ingeniero, se me acaba de borrar. No, si no le dan control G, se van a perder la información. Bien, ¿qué más hago? Miren, le doy vista previa. Y ahora pasó de 18 a 22. O sea, yo quisiera por lo menos que toda la tabla me apareciera en el ancho. Aunque después se vaya reproduciendo varias veces. Entonces, ¿qué hago, ingeniero? ¿Qué hago? Me voy a disposición de página. Y aquí está una escala. ¿Lo logran ver? ¿Esta escala? Esto es como la escala de los arquitectos y los ingenieros civiles. Pueden reducir una figura o un diseño, un plano o aumentarlo, ¿verdad? Entonces, lo vamos a ir reduciendo de manera puntual. Porque entre más chiquito lo hacemos, la impresión se hace bien chiquita y a veces queda como una hormiga, ¿verdad? Tenemos que ocuparlo, más nosotros que ya ocupamos bifocales, tenemos que ponerlo en bifocales para ver la información. O sea, traten de imprimir algo presentable tanto para leerlo como para comprenderlo, ¿verdad? Entonces, le voy dando clic y si ustedes ven, a medida, reduzco la escala, esta rayita se va moviendo a la derecha. Se pasó de J hacia acá. Le voy a dar, sigue dando clic. Y se pasó de K hacia L. Esta rayita blanca ya me indica que todo cabe dentro de una hoja, por lo menos en lo ancho. Control-G, pista previa. Y aquí está, miren, acá ya toda la tabla la he logrado reducir de manera que quepa, por lo menos lo ancho en una sola hoja. O sea, por lo menos el ancho de la tabla cabe en el ancho de la página de papel bomb. Claro, si yo avanzo, quedan las otras filas abajo, ¿verdad? Quedan las otras filas abajo. Pero ya logré llegar al efecto que quería. Ya reduje de 28 a 10 y ahora ya me cabe aquí. ¿Me han seguido hasta acá? Solo les voy a robar unos minutos para terminar. Entonces, le vamos a dar presentación a esto. Nos vamos a ir al botón. Bueno, vamos a ir al menú disposición de página, configurar página, al comando o al botón, o al botón imprimir títulos. Y aquí me aparece esta ventana. Si ustedes notan, aquí tiene como el resumen de todas las herramientas que hemos estado utilizando en la barra de menús. Márgenes, encabezados, hojas y páginas. Nos vamos a ir a hoja y le voy a decir repetir filas en extremo superior. Le doy clic en esta flechita. Y sin soltar, selecciono, digamos que como los títulos que yo quiero que aparezcan en cada una de las hojas. ¿Sí? En cada una de las hojas. Selecciono de la 1 hacia la 3. Luego me regreso y le doy a aceptar. Me va a decir, control G, ¿verdad? Ingeniero, no veo el efecto. Permítanme, vea vista previa. Notan que aquí aparece un encabezado o un título. Resultado de inventar el bodega 500 de Guatemala, los encabezados de las columnas. Al darle clic en la siguiente, me vuelve a aparecer. Al la siguiente, me vuelve a aparecer, me vuelve a aparecer y me vuelve a aparecer. Ahí ya le estoy dando una presentación agradable al archivo. ¿Se ha visto? ¿Lo han logrado ver? Sí, o sea, de que, o sea, perdón. O sea, que al imprimirlas, si son varias páginas las que vamos a imprimir, en todas las páginas aparecerá el encabezado. Así es. Si a ti te parece más presentable y más, no te has fijado, a veces cuando imprimís varias hojas, decís, pero este dato, ¿qué es? Espérame, quiero ir al encabezado y te vas a la primera hoja y ves que es ese encabezado. En cambio, aquí te va a aparecer en cada una de las hojas. ¿Estamos? Sí, no, correcto, entendido. Esa era mi única duda que tenía, que, como para hacer ahí el tema, ¿verdad? O sea, que, por si me perdía o no sabía, pero ahí sí ya me, ya quedé con la duda, ya quedé declarado. Perfecto. Regáleme cuatro minutos para terminar. El que se quiera salir, se puede salir. No hay problema, no hay aquí esclavitud, ¿verdad? No están obligados a estar acá, pueden salirse. Ya termino. Ahora bien, ¿verdad? Ya lo, si ustedes notan, esta columna de acá yo se la coloco porque cuando nosotros la imprimimos, y tú estás hablando, por ejemplo, cuando tomas un inventario y le decís, mira, ¿cuánto te dio el valor del código, por ejemplo, TRIK001? ¿Y dónde está ese código? Te dicen, andate a la fila 18. Ah, ok, sí, me dio 71. Entonces, esto nos sirve para ubicarnos cuando el valor esté impreso, cuando ya esté impreso. Terminemos de configurar nuevamente a imprimir título. Miren, ahora nos vamos a encabezado. Aquí tengo para personalizar el encabezado y aquí para personalizar el pie de página. Aquí me da una sugerencia de que le podría poner a la hoja, pero yo le voy a poner algo personalizado. El encabezado como el pie está seccionado en tres partes. Acá le voy a poner inventario mensual. Estamos en noviembre, ¿verdad? Noviembre 23. Esto va a aparecer en el centro de la hoja. Aquí le voy a poner los números de páginas. Vean cómo lo voy a hacer. Este botón que está aquí me da el número. Luego le escribo la palabra de y este de aquí me da el total de páginas. ¿Qué me está diciendo? Que podría, por ejemplo, dar una de 18, dos de 18 y así sucesivamente. Acá, la tercera parte, le voy a poner un logo. Solo que ahí la imagen que le vamos a poner, en su momento hay que configurarla a que quepa en la hoja. Voy a elegir una imagen. Le digo aquí insertar imagen. La puedo buscar de internet o de un archivo. Vamos a ver si tengo alguna foto aquí pequeña. Vamos a ir acá. Imágenes. Y le voy a poner. A este señor, Darth Vader, ¿verdad? Acá. Y le doy a aceptar. Esto lo he hecho en el encabezado. Personalizar pie de página. Puedo ocupar, digamos, también la numeración. Y le doy a aceptar. Aceptar. Entonces, acá, control G, ¿verdad? Vista previa. Y si ustedes ven, aquí la imagen quizás se la voy a quitar porque me está generando demasiado, muy grande. Demasiado grande. Vamos a buscar una más chiquita. Por ahí creo que tengo un camioncito. Este de aquí le voy a pegar. Y le doy a aceptar. Ahora sí, control G, vista previa. Y vean, acá tengo el encabezado, el número de página, igual que aquí abajo. Si yo quiero configurar de manera manual esta página, aquí abajo, logran ver, hay como una cuadrícula aquí. Le doy clic. Me aparecen los márgenes. Bajo. Y ahora sí. Le quito el zoom. Quiere decir que por cada hoja que imprima, le va a aparecer este logo. Como les digo, hay que hacerlo un poquito más chiquito ahí, ¿verdad? Para que el logo sea más presentable. Me va a aparecer inventario mensual, el número de página, tanto aquí como acá. Entonces, cada vez que imprima, va a llevar ese formato. Pues miren, aquí estamos en la página 2 de 14, 3 de 14, 4 de 14. Aquí lo pueden ver. Si esto lo quieren centralizar mejor, se regresan acá. Este, no se puede configurar como que fuera un texto, sino que acá, vean. Aceptar, 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 control G y vista previa. Ahora sí, vean, acá lo tenemos, el logo. Y ya este documento que me salía como en 28 páginas, se recuerdan, 25, me cabe en 14. Toda la tabla cabe en el ancho del papel bomb. Y como tiene demasiadas filas, lo he impreso en varias filas. Le he colocado el encabezado en cada una de ellas para que se comprenda mejor al momento de imprimir. Le he puesto presentación, le he puesto logo, le he puesto un nombre, número de páginas. Y eso creo que lo hace un poquito más presentado. ¿Se ha logrado ver? ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? Perfecto, entonces, les voy a tratar de mandar el video lo más rápido posible por si lo quieren revisar o tener a la mano. Y recuerden, mañana tenemos a suelto, pero regresamos el viernes solo por esta semana. Luego, la siguiente semana, estaríamos de lunes a jueves. Pasen una feliz tarde. Igualmente, adiós. Gracias, igual. Gracias, gracias.